El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 29 de julio recordamos a Santa Marta. Marta significa Señora Jefe de Hogar. En Betania, un pueblecito cercano a Jerusalén, vivía una familia de la cual dice el Evangelio, un elogio hermosísimo. Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Difícil encontrar un detalle más simpático acerca de alguna familia. Eran muy amados por Jesús. Los dos primeros años de su apostolado, Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en la provincia de Galilea, al norte de su país. Pero en el tercer año, se trasladó a Judea en el sur, y con él sus discípulos. En Jerusalén, eran bastante peligrosos el quedarse por las noches, porque los enemigos le habían jurado guerra a muerte y buscaban cualquier ocasión propicia, para matar al Redentor. Pero allí, a cuatro kilómetros de Jerusalén, había un pueblecito tranquilo y amable, y en él, un hogar donde Jesús se sentía bien. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta casa siempre había una habitación lista y arreglada para recibir al Divino Maestro. Cualquier día a la hora en que llegara, y tres corazones verdaderamente amigos de Jesús, le esperaban con afecto fraternal. Allí Jesús se sentía como en su casa. Santa Marta es la patrona de los hoteleros, porque sabía atender muy bien. Con razón, dice el Evangelio, que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Qué bueno fuera que cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo que el Libro Santo afirma del hogar de estas tres afortunadas personas. Famosa se ha hecho la escena que sucedió un día en el que Jesús llegó a Betania, con sus doce apóstoles, y las santas mujeres, mamás de algunos de los apóstoles. Marta corría de allá para acá, preparando los alimentos, arreglando las habitaciones, llevando los frascos para los sedientos viajeros. Jesús, como siempre, aprovechando aquellos momentos de descanso, se dedicó a dar sabias instrucciones a los discípulos. Oír a Cristo es lo más hermoso que puede existir. Él estaba sentado en un sillón, y los demás estaban atentos, sentados en el suelo escuchando. Allí en medio de todos, sentada también en el suelo, estaba María, la hermana de Marta, extasiada, oyendo tan formidables enseñanzas. De pronto, Marta se detiene un poco en sus afanes, y acercándose a Jesús, le dice con toda la confianza, Señor, ¿cómo te parece que mi hermana me haya dejado a mí sola con todo el oficio de la casa? ¿Por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? Y Jesús, con una suave sonrisa y tono bondadoso, le responde, Marta, Marta, no te afanes y te preocupes por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. Narra San Juan en el capítulo 11. Sucedió que un día Lázaro se enfermó, se agravó, y empezó a dar señales muy graves de que se iba a morir. Jesús estaba lejos. Las dos hermanas le enviaron un empleado con este sencillo mensaje. Señor, aquel que tú amas está enfermo. ¡Qué bello modo de comunicarle la noticia! Sabemos que lo amas, y si lo amas, lo vas a ayudar. Pero Jesús que estaba al otro lado del Jordán no se movió a donde estaban. Un nuevo mensajero y Jesús no se viene. A los apóstoles les dice, esta enfermedad será para gloria de Dios. Y luego les añade, Lázaro nuestro amigo ha muerto. Y me alegro de que esto haya sucedido sin que yo hubiera estado allí, porque ahora van a creer. Llegando Jesús al encuentro de esta familia, pasado ya algunos días, les pregunta, ¿dónde lo han colocado? Y viendo llorar a Marte y a sus acompañantes, Jesús también empezó a llorar. La gente comentaba, miren, cómo le amaba. Se fue al sepulcro y allí les dijo, a todos los presentes, no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. Quitaron las piedras y le dijo Jesús a Lázaro en voz alta, ven afuera. Y el muerto salió, llevando el sudario y las vendas en las manos. Santa Marta bendita, no dejes de rogar a Jesús por tantos Lázaros muertos que tenemos en nuestras familias. Son los que viven en pecado mortal. Que Cristo el Salvador venga a nuestros hogares y resucite a los que están muertos por el pecado y los libre de una muerte eterna por medio de una verdadera conversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!